Mi nombre es Alexandra Petro, me dedico al marketing digital y la gestión de redes sociales. Mi negocio principalmente es hacer que las marcas o los negocios locales destaquen tanto a nivel presencial como a nivel digital. Yo estudié turismo y trabajé durante muchísimos años en lo que es la recepción de hoteles y la atención al público, pero bueno, realmente sabía que mi profesión estaba más bien destinada a lo que era la publicidad, que era lo que más me gustaba. Y a mí lo que me gusta es acercar lo que cada empresa o lo que cada persona o lo que cada pequeño negocio tiene a su círculo. Mi trabajo realmente consiste en acercar todas esas herramientas digitales a una escala inferior para que todas esas personas que tengan una pequeña tienda online o que estén pensando en tener una tienda online puedan tener acceso a ello. Yo siempre recomiendo la digitalización, pero sí que es verdad que lo recomiendo en pequeños pasos. cuando se trata de pequeñas empresas o personas que apenas están empezando. Yo lo que intento es empezar primero teniendo una presencia digital, que eso es lo básico. Tú necesitas tener una presencia, tener una comunidad digital, aparecer en diferentes canales, aparecer poco a poco. Y lo más importante para mí siempre es que tengas una imagen de marca. En la zona de los valles pasivos han estado realizando talleres, uno de los cuales impartí yo al final de la temporada de Canva. En Canva, por ejemplo, en este caso lo utilizamos desde la creación de contenido en redes sociales hasta la creación de catálogos, folletos, tarjetas de visita, presentaciones. Entonces, digamos, son herramientas digitales con las que puedes mostrar tu negocio de diferentes maneras. Depende de cómo le ofrezcan las cosas a las personas o qué imagen le des cuando vendes tu negocio, lo que haces, pues la gente lo percibe. Y a mí lo que me pasa con mi trabajo es que a mí me gusta mucho. Y claro, cuando tú haces lo que te gusta y lo expresas a los demás, la gente recibe, digamos, como esa buena vibración y luego se siente capaz de poder desarrollarlo en su negocio. La persona con la que realizo la mentoría se llama Ana. Ana tiene una ganadería aquí en Cantabria. Y yo realmente no sabía qué es lo que esperaba ella de la mentoría. Entonces yo le expliqué qué es lo que hago. Realmente lo que hago es darle visibilidad a los negocios. Y entonces Ana me comentó que ella no tenía presencia digital. Y le dije, fantástico. Digo, es lo que más me gusta. Además, me gusta mucho, mucho, mucho. Me gusta ver crecer a las empresas. Yo soy una mujer rural. Sí. Yo antes vivía, digamos, en plena ciudad. Y hace muchísimos años que decidí irme a vivir a la zona rural. Estoy muy feliz en la zona. Y me gusta que las mujeres y, digamos, que haya proyectos como este que apuesten por la digitalización. Porque nosotras estamos allí y el mundo lo tiene que saber.